Ayer me he enterado con mucha tristeza que reza Blanquina Ayer me he enterado con mucho coraje que me promocionas Para serte franco tú me desprestigias y me decepcionas No será posible seguir adelante, ni como tu amigo, ni como tu esposo, ni como tu amante Ya no estoy diciendo que yo soy bien fuerte, en mi social life que me comprometes Ya no estoy diciendo que yo soy bien viva, si no te diles porque tengo gripa No será posible seguir adelante, ni como tu amigo, ni como tu esposo, ni como tu amante Que donde está la raya, hoy voy, busqué plancharas también Que tengo un cuatro, no soy cuadrero Ayer me he enterado con mucho coraje que tú me deformas ¿Crees que no comprendes mi vida social, mi vida y sus normas? No es que agarre el pomo, solamente tomo muy de veces en diario Y tú le exageras, me levantas falso con el vecindario Ya no estoy diciendo que yo soy bien fuerte, en mi social life que me comprometes Ya no estoy diciendo que yo soy bien viva, si como te diles porque tengo viva No será posible seguir adelante, ni como tu amigo, ni como tu esposo, ni como tu amante Ni como tu amigo, ni como tu esposo, ni como tu amante